Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo unas compritas que hice en la tienda de maquillaje Flormar. Bueno, más que tienda ya sabéis que esto es como una especie, son unas especies de stands que hay en centros comerciales. O bueno, sí, es como una tienda pero muy abierta, muy raro. El caso yo de Flormar la verdad es que solo tenía dos cositas y el otro día no iba con intención de comprar nada, pero... Me tentaron las dependientas, eran... las dependientas la verdad es que eran muy majas, no eran las... Una que me encontré en Kiko hace tiempo que me quería vender hasta su casa, pero... Estas me querían vender también cosas pero... estaba yo receptiva, debe ser de que vi tanto colorido y dije, pues... Vas a conseguir venderme todo lo que quieras, pero no eran pesadas, me decían la oferta y se iban. Pero ya me la decían y ya me quedaba yo en plan de... Joder, es que está esto así... Bueno, la oferta era que si te llevabas... ¿Cuántos eran? Un, dos, tres... Si te llevabas... Cuatro cosas... No, sí, si te llevabas cuatro cosas, la de precio más bajo, te la regalaban. Entonces, yo iba cogiendo cosas y ya digo... Entonces luego me tenía que coger cuatro cosas pero diciendo, bueno, pues que la tercera y la cuarta sean más o menos de un precio más o menos igual para que así me pueda... no me voy a coger un pintauñas o algo así que le cuesta dos euros y que... O sea, ya aprovechando pues digo, bueno, pues me cojo algo más... Por ejemplo, el tercer... El precio del tercer producto eran 6,90 y el del cuarto pues también me lo cogí de 6,90. Hay que ser... Hay que ser inteligente. Entonces, bueno, pues ya ahí, ya la lié, ya desparramé y... Y me dejé el sueldo. Pero es que luego me dice, no llegaba a 30 euros, me quedaba como en 20... No tengo esto. Me quedaba como en 27 o así. Y me dice la chica, es que si llegas a 30 euros te regalamos un gloss. Y me quedaban 3 euros y dije, pues hay que cogerse una sombra o algo más. Total, os voy contando. Bueno, lo primero que me enamoré fue de esta paletita de sombras. Son 5 sombras. Se ven los colores más feos de los que son en realidad. No son mates, tienen un pelín de brillo. A ver si la veis. Bueno. Es que me da pena tocarlas, pero bueno, os voy a hacer unos swatch. Verde. Azul. El morado, que se parece un montón a los morados que ya tengo. Pero bueno, otro más. El naranja, que es precioso, aunque no sé cuándo me lo voy a poner. Y el amarillo, es una pasada. El amarillo tiende un poco a dorado, no es amarillo pollo. ¿Vale? ¿Veis que tiende un poquito a dorado? Bueno, esta paleta costaba... 9,90. No sabía si comprármela porque me diréis, Salva, ¿dónde vas con esos tonos? Que pareces el arcoiris. Pero creo que bien combinados... No, está claro que no me voy a poner un look con los 5 tonos porque voy a parecer parchís. Pero bien combinados con otros, tienen una textura muy suave. Me recuerdan a la textura de las de Urban Decay, de verdad. No sé. Me recuerdan un montón a esa textura. Que son así como un poco perladitas. ¿Sabéis lo que os digo? Bueno. Que pigmenta muchísimo a las sombras de Frommar y que ya tenía ganas de gastar. La segunda cosa que me enamoré fue esto. ¿Qué a vosotros qué os parece? Porque a mí me parecía un colorete. Pero resulta que es una sombra mineral. ¿Vale? Se puede aplicar... ¿Veis que tiene ahí como una forma rara? Se puede aplicar tanto en seco como en mojado. Ah, no os he dicho antes. La paleta de antes es la número 3. ¿Vale? La paleta de 5. Y esto es el tono M102. Resulta que es una sombra. Pero yo para sombra la verdad es que no soy muy de naranjas. Pero es que la toqué así. Y me la puse. Y dije... Como colorete es preciosa. ¿Veis? Es un naranja coralito perlado. No sé. Pero... Es que es preciosa. Es naranjita, no sé. Como sombra no creo que la use. Pero como colorete es que además creo que es bastante grandecita. Para meter ahí... Mirad, por ejemplo. Una de esta de colorete. Pues yo creo que vamos monísimas. Es que es... Preciosa. Un poquito cara. Soy el 90. Pero... Realmente cuesta como un colorete slick. Más o menos. Entonces pues... No sé. Pues por cambiar un poco me encantaba. Me encantaba. Luego como ya... Ya era en plan de ya... Tenía que ir a por los cuatro productos y no sabía qué hacer. Pues me fui a los polvos y la verdad que vi... Que cubrían bastante. Entonces me compré... Pues... Había dos tipos. Estos son los polvos compactos. Había otros que eran como en seco y en mojado. Yo me cogí los normales. Son polvos compactos. Con color, claro. El mío es el tono... 93. Y son súper cubrientes. No. Viene aquí... Viene con su... Con una esponjita así. Borlita. Y... Un plastiquito protegiéndolos. ¿Vale? Pero no lo quiero quitar porque... Tengo otros polvos por gastar y no los quiero empezar a usar aún. Pero ya os digo que son súper cubrientes. Estos tienen un precio de 9,90. Y... Y nada. Pues yo estos polvos son los que suelo usar. A diario. Yo no me he hecho base de maquillaje. Sino que me aplico polvos para taparme un poco las imperfecciones. Entonces pues... Era algo que realmente iba a usar. Así que me compré esto. Entonces ya llevaba esas tres cosas. Y como... Pues la cosa más baratita era la sombra esta. Que yo la voy a usar de colorete. Que valía 6,90. Pues digo... Pues me cojo la cuarta de 6,90. Entonces me fui a los cuartetos de sombras. Y me cogí el tono 403. Que son unos verdes. Unos verdes preciosos. Que viene aquí... Bueno, viene el espejito. Viene aquí una esponjilla. Y mira. Esto es igual que la otra de colorines. Me recuerdan mucho a las de Urban Decay y la textura. Os las voy a swatchear. Es que a mí los verdes me gustan mucho. Aunque luego no me los ponga. Pero creo que no me quedan mal del todo. No es como los azules. Este se ve más claro de lo que es. No está muy claro. ¿Vale? Yo creo que los verdes les puedo sacar más partido. Entonces pues yo tengo los ojos marrones. Que tiran un poco a verdes. Y... Bueno. ¿Veis? Ahí pigmentan bastante. ¿Vale? Lo que pasa que yo no me... Los quiero tocar mucho porque me dan pena. Pero pigmentan muy bien. Y... Y bueno. Ahí ya llevaba como 27 euros o algo así. Ay no os he dicho. Si os he ido diciendo los precios. Entonces ya me dice la chica. Es que si llegas a 30 te regalamos el gloss. Los glosses eran preciosos. Que pigmentaban muchísimo. Entonces digo. Pues con una sombrita de las normales. Que valen 3,50 creo que es. Si 3,50. Pues ya llegaba a 30 euros. Entonces me cogí esta. Que es... Bueno. Está borrado el tono. Porque al quitarle el protector este. Se lo he arrancado. Entonces bueno. Es el tono 24. Y es un tono... Eh... Vino. Vino tirando a morado. Sí. Que me encantan estos tonos. Sobre todo para invierno. Y mirad que bonito es. Ahí. No es tan... No es tan así. Es más así. Que tira un poco a vino. ¿Veis? Y nada. Pues esto igual que todas las sombras. Me inventa muchísimo. ¿Veis que color más bonito? Y puesto... Mirad. Es que no se ve tan rojo. Ay. Es que es más rojizo. Tiene un poco a rojo. Y nada. Pues ahí ya... Ya estaba en los 30 euros. 30 con 20 llevaba. Y me dieron a escoger unos glosses. Y cogí... Pues este que es un rosa, coral, ahí neón. Increíble. Que me probé unos cuantos. Se probó este la chica. Y dije ya. Ya está. No miren más. Que me ha gustado mucho. Y... Ay. No lo puedo abrir. Porque tengo las manos mojadas. Ya está. Y pigmenta. Ay. Se ha quedado un pegotillo. Tiene el pincelito de estos de... De pincel. No de borlita. ¿Vale? ¿Vale? ¿Veis ahí el pincel? ¿Cómo es? Y mirad. Es que no es un gloss normal. Es que da muchísimo color. ¿Veis? Todo el color que da. Entonces a mí estos tipos de glosses sí me gustan. A los que parece que llevas un brillito y ya. No. Pero este. Me gustó tanto que dije. Venga. Vale. Pues me compasó otra sombra. Y así llego a los 30. El gloss este. Creo que costaba unos... Ah mira. Lo pone aquí. Costaba 4,50. Si no es con el regalo. ¿Vale? El gloss. Así que bueno. Pues está bastante bien el regalito. Realmente. Me regalaron dos cositas. O sea. Por 30 euros con 20. Mirad todo lo que me llevé. Esto. Y esto. Que yo creo que no está nada mal. Que nos vemos en un próximo vídeo.